El alcalde de la línea, Juan Franco, ha mantenido una reunión con el director general de la empresa de aguas y residuos del campo de Gibraltar, Argisa, José Manuel Alcántara, con el objetivo de buscar una solución al problema que está atravesando el sector comercial de la ciudad, a los que la tasa de alcantarillado se le ha multiplicado de forma exponencial en los últimos meses, al computarse los recibos como industrial y no como doméstico. Tras el encuentro, Franco confía en la resolución de esta situación, ya que se volverán a tratar las tasas con la misma tarifa que se estaba aplicando con anterioridad. Al parecer, la situación se ha motivado por un error técnico que se ha producido nuevamente este trimestre. Tengo la confirmación de Argisa, me han identificado dónde está el problema, que es una cuestión hasta cierto punto absurda, absurda me refiero por simple, no que, en fin, lo que sí es cierto es que creo que hemos solventado un problema preocupante, preocupante. El comercio está pasando por un mal momento, hay que recordar, por ejemplo, y trocando esto que usted me dice con algo que he comentado antes, hablando de la situación excepcional de la línea. La línea es, me atrevería a decir, el único municipio de España donde al día siguiente del Brexit empezó a notar en carne propia los efectos del mismo. Y es que la Libra se ha desplomado y hubo gente aquí que de un mes para otro perdió, no voy a decir 408 euros, pero la media, es que fueron 400 euros de mes, por la gente con la que voy hablando, los que tienen un sueldo más alto, que son los menos, más la gente de a pie, porque no nos vamos a engañar, nuestra población, la mayoría, ocupa puestos de escalas más básicas, sí que hay algunos cuadros medios, pero, claro, el currito de a pie perdió 400 euros. ¿Qué ha pasado? Porque ese currito de a pie, pues, pérate, este fin de semana no nos salimos, salimos el que viene y ya está dentro de otros dos, el del bar lo nota, el que se va a comprar por un par de zapatos, por lo menos aguanta un poco más. Eso ha pasado. Y si encima le añadimos a una situación indeseada, que es que la propia legisla no hará, yo estuve en el programa Comunidad, la propia legisla es que no se dio cuenta de la incidencia que se podía provocar. No se dio cuenta a nadie, ni se dio cuenta a los comerciantes, porque hay que recordar que la ordenanza se publicó, etcétera, etcétera. Ni se dio cuenta a PYMES, ni se dio cuenta a LAO, ni se dio cuenta al ayuntamiento, ni se dio cuenta a las más comunidades. Hay que hacer una situación indeseada. Entonces, bueno, gracias a Dios parece que, que después de varias reuniones, se le busca una solución. El compromiso de Arquisa estriba en la devolución del pago de los recibos abonados incorrectamente y la regulación de la situación con vista a los próximos trimestres. El alcalde ha manifestado su confianza en que en esta ocasión se ofrezca una solución definitiva al problema demandado por los comerciantes. También se ha mantenido una reunión con el presidente de la Asociación de la Pequeña y Mediana Empresa PYMES, Lorenzo Pérez Periáñez, a fin de trasladarle el compromiso adoptado por parte de Arquisa. En el encuentro también ha participado el concejal y delegado municipal de comercio, Jaime Chacón.